CERRAMOS LOS OJOS Cerramos los ojos e imaginamos tener el control de nuestros hijos, de nuestras hijas, quien los tenga. Y hablamos de un niño o de una niña de un año, apenas dos. Tener el control, ¿verdad? Porque los niños están en constante curiosidad, que es aprendizaje instintivo y adaptativo. Pero, ¿tener el control de los niños y de las niñas con premios constantes sería correcto o sería ético? ¿Sería un parche? ¿Sería bueno hacerlo en plan positivismo? ¿O sería mejor mezclar con un hilo de soy tu mamá y tu papá y tienes que seguirme por seguridad e instinto del progenitor que te ayuda? Y así también creamos lazos brutales y totalmente naturales. ¿Os imagináis ir siempre con una bolsa de premios para controlar a nuestro hijo? Estemos donde estemos, pues yo lo vería una trampa ahí, bastante artificial. Sí a la recompensa por algo, evidentemente. Sin embargo, con mucho equilibrio. En realidad, si lo vemos muy objetivamente, seremos padres y madres con criterio, aunque hay de todo. Quiero llegar a que los paralelismos que hacemos, mi perro es mi hijo, en realidad, en nuestro subconsciente, no lo es. Y por eso esta reflexión y ayudando a los perros, ni quiero que mi niño me haga caso por darle ganchitos y gominolas todo el día y ni quiero que mi perro sea un robot sin identidad ni que me siga porque le doy premios para todo. En realidad, el control no es nuestro, sino de la comida. El equilibrio está dentro de nosotros. Busquemos y encontraremos. Hola, amigos. Hola, boli, cariño. Bueno, voy a grabar un vídeo, un poquito de desahogo, mientras os enseño a boli. Lleva conmigo ya muchos años, ¿no? ¿Cuánto llevará? Siete, ocho años. Boli, querida, la cosa más bonita. ¡Más bonina! Muy bien. Tómeto tu sandita, guapa. Es increíble su pensamiento. Vive más allá, más allá de la conciencia. Y, por supuesto, es amiga mía para toda la vida. Bueno, vamos a grabar un vídeo que quiero hacer un poco de desahogo porque esta semana ha sido la semana de las llamadas de Quédate con mi perro, de gente que de verdad no se da ni una oportunidad ni a él ni a su perro, que enseguida se da por vencido. De verdad que no lo entiendo. Venga, vamos para allá. Adiós, querida. Adiós. Sí, sí. Ahora la sacas tú de ahí. Después de esta reflexión comparativa con los niños, de darle a ver, que ya vienen por aquí, de darle a comer a la cerdita. ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Vamos ahí! ¡Bum! Rocky, vamos a hablar un poquito. Vamos a decir a la gente que antes de cogerse un perrito, hay que aprender la psicología del perrito. Porque si no, luego llegan los problemas. De eso va todo esto. Estas son mis reflexiones diarias, ¿no? De verdad que se me ve por aquí, por aquí, por allá. ¡Hola! De verdad que antes de cogeros un perro, hay que aprender la psicología del perro antes. Mucho antes. Un poquito antes. O justo cuando el perro entra en casa. Esa sería la clave del éxito de no tener los mal llamados problemas de conducta. El problema es que todo el mundo piensa que sabemos la psicología de los perros. Que enseñándole a sentarse y tumbarse, ya le tenemos controlado, ¿no? Claramente, no. Estos días he recibido un montón de llamadas con lo mismo. Ansiedad de separación. Perros que muerden con inseguridad. Y sobre todo que los humanos son los que tenemos que aprender a no crear esa inseguridad. Es amplificar esa inseguridad en los animales. Por eso hay que entender el cerebro condicionado a la perfección. ¿Verdad, Rocky? Claro. Cuando entendemos el cerebro condicionado a la perfección es cuando ya podemos saber reaccionar en todo momento según lo que esté pasando y según lo que está haciendo el perro. Que esa es la clave de todo. Si no entendemos por qué el perro hace lo que hace, totalmente primitivo, nunca dar cualidades humanas antropomórficas, entonces lograremos tener una simbiosis con el perro fantástica y no llegaremos a tener los mal llamados problemas más de conducta que, de verdad, esta semana ha sido brutal, todo el mundo desesperado en el perro. Le pones en bandeja la solución y, no sé, a veces parece que tampoco la quieren, ¿no? A veces uno no puede entenderlo. Si quieres ser tu perro, aprendes lo que piensas, ¿verdad? Es muy importante entender que hay mucha gente que es buena persona y que no puede más con el perro porque se le va de madre, ¿no? Por eso, insisto una y otra vez en la importancia de aprender bien la psicología del animal, que es una belleza, que es una preciosidad. Algún día espero que sea hasta obligatorio, por supuesto. Hay que tener el control del depredador. Jamás, jamás se nos tiene que olvidar que estos animales son depredadores y que en cualquier momento, si no los tenemos controlados, pueden hacer mucho daño y luego pagar justo por pecadores, ¿no? Entonces llamo siempre a la responsabilidad, al no ser tozudo, al no ser soberbio, soberbia, no, yo ya sé de perros y tal, ¿no? Luego cuando se te valen las manos te lamentas, ¿verdad? Nos lamentamos todos. Por eso es muy importante entender bien la psicología del animal, que aquí la podéis entender a la perfección, dos, tres días. Y no es lo que todo el mundo se piensa, porque al final el perro puede sacar lo mejor y lo peor de ti, ¿verdad? ¿Rocky? Muy bien. ¿Por qué puede sacar lo mejor y lo peor de ti? Sencillo. Porque si te lo tomas personal, primero es mi hijo y luego se transforma en un cacho de carne con ojos, ya que quitarse un perro del medio es lo más fácil del mundo. ¿Qué importancia tendría para el futuro que la gente entendiese bien a los perros? Para que no haya los mal llamados problemas de conducta, ¿no? Porque realmente es que todo, todo, todo el mundo coge el perro sin entender su genotipo del carácter, vamos, el 99%. Y entendiendo el genotipo del carácter a la perfección, podremos también elegir una raza, pero si solo nos vuelve loco la raza, los colores, la estética. Y no tenemos en cuenta el genotipo del carácter, que significa la perronalidad del individuo, cómo es ese individuo, en qué escala social se encuentra de nacimiento. A ver, Pimpinelo, que así no podemos grabar, pero ¿esto qué es? Esto parece los Fraggles. La gente está súper cansada de los perros y hay gente, mucha gente, mucha gente. Hay gente que coincide, como ya he dicho muchas veces, hay gente que coincide y lo hace bien. Y bueno, pero también nunca está de más entender bien la mente del perro, que es lo que día a día y noche he hipotecado mi vida para poder entendernos a la perfección y leer su lenguaje correcto y poder anticiparnos a posibles momentos desagradables y sobre todo saber leer lo que el perro está sintiendo y está pensando. Ya decimos que lo importante de todo es la autogestión de nuestro propio inconsciente para saber cómo actuar en cada momento, que de eso realmente es que va todo esto. Aparte de entender todo el lenguaje corporal, aparte de entender todo el lenguaje corporal, aparte de entender cómo manejar la correa correctamente y luego, muy importante, saber lo que nosotros estamos proporcionando al perro, porque teniendo aparte el cerebro condicionado a la perfección, pues ya sabemos lo que estamos amplificando, lo que queremos y lo que no queremos. Y sin darnos cuenta, muchas veces amplificamos lo que no queremos, como por ejemplo los ladritos. Y luego hay una cosa que es verdad, hay mucha gente que está muy frustrada con los perros porque no consigue controlarlos y luego, pues claro, te llaman por teléfono y la gente dice indecisa, no se lo creen, hay mucha gente que con el tema del dinero pues les cuesta gastar el dinero o han pagado dinero los típicos etólogos adiestradores de siempre típicos y no han conseguido nada y peor, entonces ahora, pues gastar más pasta pues les cuesta más. O sea, el perro puede sacar lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Lo mejor, podemos darnos cuenta que somos muy buenos, pero también va ligado este tema mucho a las hormonas, a la oxitocina y la dopamina, que nos crean estas frecuencias, estas sensaciones hormonales. Darse cuenta que el perro nos puede llevar a una frustración brutalísima y desde ahí es cuando pensamos en deshacernos del perro. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta, porque lo llevo escuchando años, años, años. O sea, que esto no me lo estoy inventando. Hay gente buena, hay gente que quiere a sus hijos, que quiere a su familia, pero que el perro se le va de madre y ya no sabe qué hacer. Entonces me llaman muchas veces desesperados con el ultimátum. Yo se lo pongo fácil, o sea, quieres a tu perro, aprende lo que piensa. O sea, no lo veas como que el perro tiene un problema, sino que vas a hacerte un curso para entender a los perros a la perfección. Pero sí, sí, insistimos, el ladrido puede llevarte al estrés brutal, que te tiren en la correa todos los días, o sea, que el perro se te pelee, o sea, no disfrutar del animal como Dios manda, no disfrutar de tu animal que tanto quisiste en un primer momento, pues es una lástima, ¿no? Por eso nunca hay que olvidar que el perro es un depredador, que el perro, si te sale lo dominante, puede llegar a morder a personas, pueden hacer daños a terceros, se nos pueden escapar y puede provocar un accidente, o sea, que hay que ser responsable. Y no ser soberbio, que a veces hay mucha gente que le cuesta mucho admitir que tiene que aprender bien la mente de los animales, ¿no? Esto no es una competición a ver quién es mejor, simplemente que yo me he dedicado mi vida en cuerpo y alma en entender a los perros a la perfección. A esto no debería de ser una competición a ver quién sabe más, quién sabe menos, sino, pues, ser realista y demostrar y enseñar que todo el mundo puede tener a su perro equilibrado en apenas días, ¿no? Otra cosa es tener un perro muy dominante, muy fuerte, muy poderoso, porque ya lleva un anclaje de la agresividad potente y eso sí podría ser más peligroso. Pero los perros con miedo, los perros más, digamos, más convencionales, que no tienen anclajes de agresividad, es menos peligroso poder controlarlos. Pero ya os digo que al final, quien quiere, puede, solo hay que decidirse y decir, oye, pues si tenemos un perro, ¿qué más que aprender su verdadera psicología, verdad? Al final, el humano es el que tiene que llevar el compás de la manada, pero para eso hay que aprender, evidentemente, si no es complicado poder llevar el compás, sobre todo si tienes muchos, si tienes uno, bueno, hay gente que se atora con uno, ¿no? Imagínate con 20. Por eso, entendiendo el cerebro acondicionado, entendiendo la correa, aprendiendo bien todos sus gestos, entendiendo lo que nosotros estamos proporcionando al perro, meternos en su dimensión, entender cómo el perro piensa con el olfato, que es una pasada, además, entenderlo bien, todos sus gestos, cuando se enojan, cuando están más felices, claramente con esa ligera conciencia primitiva, luego hay perros mucho más primitivos que otros, por ejemplo, Rocky, pues es menos primitivo, digamos que tiene más esa ligera conciencia de humano, de bebé, de bebé, de un año, pero hay perros que aún están en esa mente más primitiva, ¿verdad? Y se les nota más que hacen cosas más de cánido, salvaje. Pero cuando no entendemos la mente del perro, pues evidentemente es cuando vamos a gestionar mal sus impulsos y es cuando vamos a tener los mal y amados problemas de conducta. ¿Él ahora se quiere bajar? No, ahora no le dejo y está buscando un recurso para bajarse. No, 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 espérate un poquito y ya terminamos, cojones. No se trata de no dar cariño al perro, sino de saber cómo vamos a gestionar ese cariño no antropomórfico y olvidaros ya un poco del programa Malaspulga e incluso de Especial Encantador de Perros, Ejercicio, Disciplina y Afecto. Hay muchas otras cosas más. Por ejemplo, evidentemente, pues entender claramente, hay que entender todo el amplio espectro de su lenguaje corporal, que es una pasada, y dice muchas cosas, pero siempre en primitivo y no en abstracto, que ese es el error. Al pensar que el perro piensa en abstracto, lo tomaremos personal y desde ahí se jode todo, desde ahí empieza esa mala simbiosis, tomaremos manía al perro y terminaremos pensando en abandonar. Bueno, ya sabéis que en Contramen es muy fácil y sobre todo lo que siempre digo, que no esperemos a tener los mal llamados problemas de conducta. ¿Está de moda tener perro o no está de moda aprender de perro? Solo buscamos soluciones cuando ya tenemos el problemón. Es muy raro la gente que me llama para empezar desde cero, desde que el perro entra en casa. Es lo más raro. Bueno, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No lo abandones. Nos vemos. Chao. Ya llegamos a los 5.000. Ya sabéis, Masterclass es gratis cuando lleguemos a los 5.000. Así que, meterle cañita, darle a like. Chao. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!